Las consultas se han ido incrementando diariamente a raíz de la salida del DNU. El DNU, recordemos, que sale el 20 de marzo, y a raíz de eso surgen las diferentes interpretaciones entre propietarios e inquilinos, que se le da una herramienta absolutamente válida, pero que también, digamos, contrae algunos grises en la aplicación, en la puesta en práctica. El DNU habla principalmente de la suspensión de desalojos, de la prórroga automática de contratos, de aquellos contratos cuyo vencimiento operara entre fines de marzo al 30 de septiembre. Eso se prorroga automáticamente, habla del congelamiento de esos precios, que es importante hacer una aclaración con eso. El congelamiento de los valores de alquiler tiene que estar prestado de acuerdo con el locatario o la locataria, porque, ¿qué pasa? No es que no se paga esa diferencia si hubiera un cambio de valor, sino que se posterga hacia el 20, perdón, hacia el mes de octubre. Entonces, lo que se hace es generar una acumulación de deuda, porque eso hay que pagarlo. Se puede pagar de 3 a 6 cuotas, iguales, mensuales y consecutivas. Lo que yo les recomiendo a los locatarios y a las locatarias que pueden, digamos, hacerse cargo de los nuevos valores, es que lo hagan y de esa manera, digamos, la relación va a continuar de una manera normal, entre comillas, y no se les genera una laura para el futuro. También es real que es una herramienta que sirve para fallar esta situación de incertidumbre económica que se ha generado por el aislamiento, por todas las cuestiones que son de público conocimiento. En las situaciones, digamos, de mayor complejidad, en casos de, por ejemplo, violencia de género o cuestiones atendientes a la salud, se ha permitido excepcionalidad en mudanzas. Hay que aclarar que las mudanzas dentro del radio urbano, dentro de la ciudad, se pueden realizar. Se pueden realizar, la idea es que quien vaya a hacer el plete, en caso de que sea alguien que lo haga de manera profesional, digamos, que se diga como tal, se vaya a inscribir a la Secretaría de Producción Local, ahí en Pasaje Furnier 33, que se inscriban en el registro de oficio, que lo puedan hacer a través de la web también, en la página del municipio, para no tener que ir personalmente, y en los casos particulares, que tengan el medio de movilidad propio o de un amigo, también lo puedan hacer. Esto es algo nuevo, que se decidió ayer, porque muchas cuestiones, digamos, venían porque no se podían realizar las mudanzas o los fletes. Y esto descomprime mucho la situación de aquel inquilino que había quedado a la mitad, ya sea con una mudanza, con partes de muebles en un lado y en otro, y de esta manera se descomprime. También le da operatividad a las inmobiliarias, porque ya, digamos, se está trabajando, lógicamente, con todos los recaudos de los cuidados sanitarios que hay que tener, pero es un aliciente el hecho de ya poder hacer fletes y mudanzas. Los fletes venían funcionando, no así como mudanzas, venían, digamos, para lo que era compra online y demás. Esto ya es una mano que nos lleva al plano del llano, al plano común, no teniendo que pedir permisos específicos, como había que hacerlo anteriormente. El gran tema acá surge cuando atinadamente, mediante el decreto 260, se declara, digamos, la emergencia pública en materia económica, que va de la mano del encendimiento social preventivo y obligatorio, y que es el que le impide a la gente trabajar, básicamente. Ahí es cuando se empiezan a generar estas cuestiones en los alquileres, porque, digamos, al cuentapropista, al monotributista, con un ingreso más chico, se le genera esa imposibilidad, y también por eso se apeló mucho a la mediación, porque cabe el análisis de cada situación en especial y en particular. O sea, siempre, digamos, se hace hincapié de que hay locadores o locadoras que tienen también el alquiler como ingreso único, como medio de vida. Un jubilado que tiene un departamento que se le compra para fortalecer la jubilación, una persona que hereda un inmueble y lo alquila, y puede ser que no tenga trabajo, una persona que alquila un inmueble y con ese alquiler paga el suyo. Entonces, es una cadera, digamos, que se fue rompiendo, que yo creo que va a llevar un tiempo reelaborarla, y que si todos tenemos conciencia social y nos manejamos con cuidado, seguramente no tengamos que retrotraernos a los que nos llevó a estar en estas situaciones.